Hay profesiones que entrañan mayor o menor peligro. Si nosotros nos retrotraemos a hace algunos años atrás, en Nueva York, lo de las Torres Gemelas, evidentemente estamos absolutamente seguros que todos ustedes han visto lo sucedido, lo cruento de aquel episodio donde tantos y tantos bomberos fallecieron en pos de salvar seres humanos. Por eso quisimos hacer un ciclo hablando de esa profesión tan abnegada que es la de bombero. Y nos pareció entonces muy, pero muy importante, traerles al jefe del Parque de Mula, el sargento Alfonso García Pérez, quien se ha prestado amablemente a conversar con nosotros. Ya pasaremos vídeos también acerca, reitero, de este o de esta, perdón, abnegada profesión. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Agradecemos de todo corazón el que haya venido a contarnos un poco acerca de lo que es vuestra profesión. Pero en primer lugar queremos preguntarles algo acerca de lo que nos habló antes de comenzar la entrevista. ¿Qué es el consorcio? Bueno, el consorcio es la entidad, es un ente público que está compuesto por la comunidad autónoma en el 51% y el 49% restante lo componen el resto de municipios de la región, excepto Murcia y Cartagena, que por sus características, ellos tenían un sistema de bomberos de larga tradición, ellos no han entrado, porque tienen unas características especiales. Entonces, en el 1992 se creó el consorcio y aglutinó, o consorcio, en este caso a todos los ayuntamientos menos Murcia y Cartagena. Este consorcio se divide actualmente, ahí estamos en crecimiento, o sea, no hemos parado de crecer todavía y llegará, faltan todavía bastantes años o varios años para que se creen. Actualmente lo componen 15 parques de bomberos, repartidos por toda la geografía, y se quieren crear algunos más, como es el caso de Fontélamo, que va a empezar a funcionar muy pronto, en este año, principio del año que viene. En la zona nuestra que nos compete, la del noroeste, pues tenemos el parque de Caravaca, el de Río Mula, y un parque que ahora mismo no está dotado de profesionales, que está aquí en Moratalla. El consorcio se divide en parques más grandes y parques más pequeños, así para hablar entre nosotros, que serían parques centrales, ahora mismo en la actualidad hay dos, uno en Molina y otro en Lorca, donde tienen dos salidas, dos dotaciones de salidas. Está compuesto por un sargento, diez cabos y treinta bomberos. Eso se reparte en turnos diarios, todos los días no está la misma gente. El turno diario es de veinticuatro horas, nuestro trabajo vamos a turnos de veinticuatro horas, y en el cual hay un sargento, dos cabos y seis bomberos en esos parques centrales. Luego hay unos parques de zona, como es el caso de Caravaca, en el que hay un sargento que tiene la jornada de mañana, de lunes a viernes, y un cabo y cuatro bomberos de turnos, veinticuatro horas. En total la plantilla son cinco cabos y veinte bomberos. Y luego los parques más pequeños, que es Mula, por sus características, el pueblo, los municipios más pequeños, cubren menos extensión. Actualmente hay un sargento y un cabo y dos bomberos por turnos. Esto no quiere decir que con Mula, que somos un sargento, un cabo y dos bomberos, si surge una emergencia, no haya más nadie. Lógicamente se refuerza con Caravaca en primer momento, se refuerza con Alcantarilla también. Si la emergencia es mucho más grande y desborda a esos medios que tenemos, vendría nuestro apoyo, Molina, hasta incluso podría llegar Cieza y desplazarse de otros parques. Ahora bien, Alfonso, los niños, a Papá Noel, a los Reyes Magos, muchísimas veces le piden un carro de bomberos y después tienen una ilusión tremenda por llegar a ser un bombero más. Cuéntele usted a todos esos niños que han tenido desde muy temprana edad ese hobby en principio y después quieren convertirlo en profesión, ¿qué se necesita para ser bombero? Mucha valentía por sobre todas las cosas. Sobre todo valentía. Y bueno, yo lo que les diría, si son pequeñitos, que ahora se tienen que preocupar de estudiar, de llevar sus estudios bien, lo mejor que se pueda, sacar unos buenos estudios. En la actualidad, para las oposiciones de bomberos, se está pidiendo la ESO, grado de escolar. En breve, muy breve, se va a pedir bachiller. Entonces, como mínimo, tienes que tener bachiller. En la actualidad, en las últimas promociones, en las primeras que son de las que parto yo, prácticamente con estudios superiores, prácticamente no había nadie, no había nadie. En la actualidad, es muy corriente que el bombero que te entra ya te viene con una licenciatura, muchas de ellas. Entonces, lo que yo sí les diría es que los estudios son fundamentales. Como mínimo, tienen que llegar a bachiller, como mínimo, porque en breve se va a pedir bachiller para la oposición. Y bueno, si tienen mucha más formación, pues siempre te van a ir mejor. No solamente formación, una vez que ya tienen una edad, para poder, aunque en las bases te pide mayor de 18 años, ser español, ciertos requisitos, con eso, en realidad, tampoco te llega, porque te están pidiendo el carnet, carnet para poder conducir camiones, vehículos, por lo tanto, ya tienes que tener, para poderte sacar esos tipos de carnet, tienes que tener mayor de 21 años. Y una vez que tienes eso, pues las pruebas serían básicamente una serie de pruebas físicas, donde se intenta medir todo, tanto resistencia, como potencia, como fuerza, dentro de... para poder acceder. Son diferentes pruebas, salto de altura, carrera de 100 metros, carrera de 2000 metros de resistencia, dominadas, 50 metros en piscina, inmersión en la piscina, en fin, hay una serie de pruebas que tienes que pasarla. Aparte de las pruebas físicas, también hay una prueba psicológica, donde se pasa para que el perfil sea el óptimo, el óptimo. Y luego ya hay un temario para bomberos, donde te piden una parte específica, sobre todo de constitución, del Estaduto de la Comunidad Autónoma, en fin, temas relacionados con constitución. Y luego una parte ya específica, una parte general, y una parte específica, son los temarios de bomberos. Una vez que pasas toda la oposición, pasas todos los exámenes que se tienen, hay exámenes escritos, hay exámenes orales, pues bueno, ya se entran los seleccionados, o los que han llegado al final, pasan a la academia. Próximamente, tenemos la última promoción de bomberos, que va a empezar a hacer guardia el 1 de julio, donde han entrado la última promoción. Para empezar a hacer guardia, antes no solo basta, he aprobado, he pasado la oposición, aquí están mis notas, subí el primero, o entro dentro de ese ranking de las plazas que hay, y ya empiezo a hacer guardia. No. Porque puedes tener muchos conocimientos teóricos, pero te falta la práctica, el día a día, el conocer eso. Para eso, bueno, nosotros tenemos una escuela de formación, donde pasan prácticamente por todos los parques, y van haciendo todos los módulos de formación referente a nuestra profesión, que no es solamente apagar fuego, tenemos accidentes de tráfico, tenemos apuntalamientos, tenemos rescate en altura, o sea, hay un abanico muy grande, pues para eso tienen un periodo de formación los bomberos, y ya una vez que pasan ese periodo de formación, entran a participar dentro del correturno de los parques, cada uno en el parque real, allá a tocar. Ahora, yo pienso que, aparte, entonces, de haber pasado, por todo ese filtro, impresionante, que hace falta para ser bombero, yo pienso que la condición sine qua non, que ustedes también deben medir, precisamente es lo que decíamos al principio, es el grado de valentía que pueda tener esa persona, ¿no es cierto? Yo, en mi tiempo que llevo trabajando de bomberos, que ya son algunos añicos, la valentía no se la ha echado a ver nunca a ninguno de mis compañeros, porque, yo por lo menos, lo que, lo que nunca he pensado, en qué me va a pasar a mí, realmente, tenemos una preparación, a lo largo de, de todos los días de guardia, por lo general, por lo general, siempre hay excepciones y tal, pero por lo general, se hacen prácticas, donde pone, en funcionamiento, más o menos real, lo que te pueden encontrar, en un rescate, en un accidente de tráfico, o un incendio en vivienda, en una primera planta, o un incendio en la séptima planta, cada día va variando, y entonces, son unas maniobras, que tú ya las tienes muy asumidas, lo más peligroso, un accidente de tráfico, cuando yo salgo, de mi parque, con las sirenas, y las luces, no voy pensando, qué riesgos tengo allí, porque de antemano, ya los conozco, lo hemos practicado, y lo sabemos, entonces, una vez que ves allí, pues lógicamente, nuestra seguridad es importante, es importante, tomamos nuestras medidas de seguridad, como es, acordonar la zona, señalizar, balizar, etcétera, estabilidad de los vehículos, todo eso, lo tenemos, pero lo tenemos practicado, para que a nosotros, no ocurra nada, lo que vas pensando, más que otra cosa, es, en qué humo te vas a encontrar, esa persona, y si ya tienes datos, si es una, si son dos atrapados, etcétera, pues vas pensando, y organizando, al equipo, en cómo vas a trabajar, qué es lo que tienes que hacer, para extraer a esas personas, lo antes posible, y lo más eficazmente posible. Ahora Alfonso, una curiosidad, que me imagino también, que el espectador tendrá, en el ejército, en la guerra, hay un comandante, de un regimiento, que al soldado, lo envía, a cierto lugar estratégico, para la batalla, cuando se produce, por ejemplo, un incendio, en una quinta, en una sexta planta, el bombero, puede, de forma unilateral, ir, hacia donde quiere, para trabajar, o hay, un guión, y hay aparte, un comandante, que dice, qué es lo que se debe hacer, en cada momento. Efectivamente, nosotros, no organizamos, jerarquicamente, como he dicho antes, los parques, están compuestos, en la actualidad, todos tienen, su cabo, y su bombero, y el sargento, en los dos parques centrales, siempre un sargento, 24 horas, en el resto, del parque, estamos en jornada de mañana, de 8 a 3, entonces, siempre hay un mando, ese mando, va a organizar, lo que es el servicio, tanto el incendio pequeño, como el incendio muy grande, si el incendio es muy grande, aparte de ese cabo, que va a haber en el primer momento, se van a ir incorporando, más medios, bien de otros parques, cercanos, bien porque se han reforzado, esos parques, en ese municipio, en ese, en ese parque de bomberos, y van a ir, más mando, hacia el servicio, entonces, lo normal, lo normal, es que siempre, se organice, por medio de un mando, bien sea cabo, bien sea sargento, si fuera muy grande, tenemos nuestros técnicos, también se desplazan, y se va organizando el servicio. O sea que prácticamente, entonces, la impronta, de aquel, que no sé, que ve una persona, en total peligro, en una determinada planta, pero, si el cabo, el sargento, el que está al mando, estima que es imposible, reitero, en forma unilateral, ese bombero, jamás, puede hacer, lo que él piensa, y no lo que piensa su superior, ¿me explico? Lo normal, es que no suceda eso, lo que pasa, que estamos hablando, de vidas humanas, vidas humanas, y nosotros somos personas, también, entonces, yo, puedo, a ver como mando, como sargento, haberle comunicado al cabo, retirada, en un momento dado, y el cabo, que está, en el, porque, yo normalmente, voy a estar, en el exterior, controlando, todo lo que hay, por el exterior, y él es el que está dentro, a mí, a lo mejor, me viene una información, de, de algo peligroso, y le doy, se la comunico, oye, retirada, y nos salimos, pero él es el que está, realmente, en el meollo, y dice, no, si, si, me queda nada, y llego, me lo comunica, y va, entonces, las decisiones, lo normal, es que si, se da la orden de retirada, de una situación peligrosa, todo el mundo va afuera, todo el mundo va afuera, pero ya, si me pone, entre la vida de una persona, que está allí, y que sé que la puedo sacar, pues mira, yo si me tengo que saltar, la orden del técnico, de mi oficial, de que, tal, me la, me la podría jugar, luego ya vendríamos a ver, las responsabilidades que tengo, o si lo he hecho bien, o lo he hecho mal, pero sé que, si, si por aguantar un poco, me la llevo, podría, 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 esta pregunta, venía porque, nosotros tuvimos, digamos, la tremenda desgracia, de estar, allí, lo de las torres gemelas, y usted sabe, perfectamente bien, mejor que yo, que mucho, un bombero, se perdió, mucho bombero, que por su impronta, de pronto, desobedeció, inclusive órdenes, y terminó, perdiendo la vida, por eso era, que nosotros, queríamos trasladarle la pregunta, así era condición, sine qua non, que cada uno, de ustedes, en el momento, en el siniestro, se ciñe totalmente, como aquel soldado, en la batalla, a lo que el superior, le esté indicando. Efectivamente, nosotros, en las situaciones normales, nos ceñimos, lo que, el cabo, le va a organizar a los bomberos, y el cabo, la información que yo le doy, eso es así, como norma general, en la excepción, pues eso, es excepción, eso ya es excepción. Tenemos, para varias entregas, hoy quisiera también, que nos estén viendo, y escuchando, y quieren, hoy o mañana, llegar a ser bomberos, ¿cómo es, el día a día, de un bombero? El día a día, bueno, como he comentado, es un turno de 24 horas, por lo tanto, empezamos, el relevo se hace a las 8 de la mañana, y una vez hecho el relevo, el primer paso sería, revisar vehículos, nosotros, nuestros vehículos, no pueden estar al azar, de función, un aparato no funciona, yo tengo que saber, de que funciona, y que realmente funciona, entonces, se revisan todos los vehículos, y todo el material, que va en los vehículos, eso nos lleva, pues entre, una hora y media, dos horas, que es la hora, de llegar a, lo que es el almuerzo, aquí en nuestra zona, una vez que, hemos almorzado, por regla general, esto es regla general, en casi todos los parques, y casi todos los días, luego vienen las excepciones, porque no todos los días, o te viene el servicio, te viene el siniestro, te viene un simulacro, te vienen ciertas cosas, y ya se parte, pero como regla general, sería esto, por la mañana, de 8 a 10, revisar vehículos, materiales de los camiones, todos sus elementos, que funcionen bien, todos repostados, limpiar un poco, las cocheras, hangares, etcétera, y almorzar, después de almorzar, se suelen hacer prácticas, las maniobras, que antes hemos dicho, que habitualmente, se hacen todos los días, cada día toca una, ya pues depende, se organiza, en unos sitios, se lleva, una especie de, de guía, donde, para no ir repitiéndolas, y cada día, pues toca una, una vez que hemos hecho, esa práctica, dependiendo la que sea, va a durar, más tiempo, menos tiempo, se suele salir, a rodar con los vehículos, conocer callejero, conocer estado de los hidrantes, conocer zonas de pueblo, que pueden estar, más colapsadas, en ciertos momentos, etcétera, entonces, debemos de saber, llegar, lo más rápido posible, y no, a todas las horas, las calles, de nuestro municipio, están igual, hay obras, hay zonas de obras, hay zonas que te han puesto, el contenedor, y no pasa el vehículo, pues yo, si habitualmente, en una calle, que yo sé que coge, el vehículo grande, lo sé, si no sé que me han puesto, un contenedor, me voy a llevar, el vehículo grande, y cuando llego, no puedo pasar, entonces, todo eso, generalmente, día a día, se conoce, la policía, en algunos municipios, en algunos municipios, donde están los parques, nos suele mandar, por la mañana, un FAC, diciéndonos, donde hay estrechamiento, donde se han puesto obras, etcétera, no en todos, no en todos, por desgracia, pero vamos, en muchas de ellos, sí lo hacen, una vez que venimos de rodar, de comprobar, esos hidrantes, de ver instalaciones, etcétera, pues ya vamos, a pasar, el mediodía, prácticamente, donde, como somos personas, tenemos que comer también, ahí ya, pues nos organizamos, dependiendo de los parques, hay parques, que por lo general, se hacen la comida, ahí, en el parque, y come toda la guardia, de lo mismo, hay otra guardia, y otros parques, que ya van, hay más grupos, y se hacen grupúsculos, dentro del parque, y a lo mejor, comen dos de lo mismo, otros dos se han traído, de su casa, así, ya es el día a día, y depende también, de la guardia, y de los parques, una vez que se come, pues estamos, un poco relajados, descansando, hasta, cuatro y medio, cinco de la tarde, cinco, donde ya, pues, se hacen, lo que es mantenimiento, de las instalaciones, el mantenimiento del parque, siempre hay cosicas, siempre hay que barrar el patio, siempre hay que cortar, a lo mejor, setos, limpiar camiones, a lo mejor, algo que ha quedado, del día anterior, alguna cosa, que podamos solucionar, de nosotros, no estamos hablando, de una hora, de que nos vamos a poner, a levantar pared, pero, a lo mejor, se ha roto la cisterna, y simplemente, es cambiarle, la goma, esas cosicas, normalmente, se van haciendo, en el día a día, y una vez que, más o menos, está el parque ordenado, y está bien, pues, se pasa al mantenimiento físico, de los bomberos, en todos los parques, hay un gimnasio, con, para poder hacer, musculación, y también, pues, tenemos bicicletas estáticas, y ahí, se corre alrededor del parque, en fin, se hace, por lo general, prácticamente, todos los días, mantenimiento físico, en nuestra profesión, también, quiero reconocer, que hay mucha, mucha, mucha gente, que habitualmente, hace, corre, hace triatlón, o hace natación, o hace cualquier, hace bicicleta, simplemente, entonces, hay mucha gente, que en el parque, no suele hacer tan bien, o sea, pero no suele hacer, porque, a lo mejor, ahí solamente, se dedica a estirar, porque, el día anterior, ha tenido, un entrenamiento, muy fuerte, y entonces, no porque no haga, sino porque, ese día, lo utilizan, para estar, un poco, descansar en el parque, y hacen su estiramiento, y un poquito, mantenimiento, más, 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 muy bien, para terminar, esta primera entrega, Alfonso, nos encantaría, conversar con usted, por lo menos, un par de entregas más, pero para terminar, por hoy, reitero, cuáles son los factores, que influyen, para veces, la tardanza, que pueden ustedes, llevar, desde que salen, del parque de bomberos, hasta el lugar, donde los han llamado, yo diría, yo diría, que la única tardanza, que hay, simplemente, son los kilómetros, simplemente, kilómetros, nosotros estamos, en el parque, y, lo que es el incidente, el accidente, o la emergencia, está situada, a X kilómetros, del parque, ¿cuántos minutos, le lleva, desde la llamada, hasta la salida, del parque? ¿Por qué? Actualmente, como máximo, un par de minutos, está la gente, siempre va a variar, a lo mejor, un poquito más, en ciertos momentos, porque estés, haciendo una práctica, estés, colgado en la torre, y, lógicamente, pues a lo mejor, tienes que descolgarte, tienes que bajar, por lo menos, coger, por lo menos, coger lo tuyo, tu equipo personal, y montarte, entonces, puedes tardar, un poquito más, en ciertos momentos, pero no mucho más, de dos minutos, no mucho más, lo que pasa, en la actualidad, ocurre menos, porque, gracias a los teléfonos móviles, cualquiera, tiene un teléfono móvil, en un sitio, ¿no? y te van a llamar, casi de inmediato, la llamada, viene canalizada, al 112, el teléfono de emergencia, de la comunidad autónoma, que a nivel europeo, como sabéis, y desde, el 112, desde nuestro centro, de coordinación, no la van a pasar, a los parques, una vez que le está entrando, al cabo, al sargento, en el parque, inmediatamente, se suena la alarma, y todos corren, a equiparse, y es, de, de la zona donde estés, equiparte, montarte en los camiones, que los tenemos allí, y salir cortando, no, no hay más demora, no hay, oye que me estoy comiendo el bocadillo, voy a esperarme a que, a comérmelo, no, dejas todo lo que estés haciendo, y te vas, te coges tu equipo personal, te montas en el camión, y nos estamos yendo, como máximo, pues eso, un par de minutos, como mucho, mucho. Última pregunta, para terminar por hoy, ¿tiene, el bombero conductor, de las unidades, una preparación especializada? No, bueno, bueno, no, y si, en, en el consorcio, en mi empresa, todos los bomberos, son bomberos conductores, no hay diferencia, del bombero, y bomberos conductores, somos parques pequeños, porque aunque hemos hablado, antes del parque de Caravaca, que tenía cinco, y el parque de Lorca o Molina, que tenían ocho personas, sigue siendo pequeño, sigue siendo una unidad pequeña, entonces, el que tú tengas solamente, dos conductores para ese día, si uno coge la baja, puede causar problemas, a lo mejor, si tienes dos conductores, entonces, me puede hacer falta, llevar tres vehículos, al servicio, ¿no? Entonces, por necesidad, todos, todos los bomberos, son conductores, y hay un correturno, dentro del servicio, donde, cada día, conduce uno, cada día, está uno, en punta de lanza, cada día, está uno, en las ciertas funciones, eso no quiere decir, que en un momento dado, si necesitamos tres vehículos, necesitamos venir a una industria, con el primera salida, primera salida, el vehículo de ataque a fuego, vehículo grande, el brazo de escala, y el nodriza, si teníamos nada más que dos, y hay dos conductores nombrados, y necesitamos tres vehículos, son tres los que van, y hay tres conductores. Muy bien, Alfonso, prevención de incendios, ya hablamos de otra de la tardanza, que emergencias, ustedes atienden, que simulacros, ustedes hacen, que le enseñan a los chavales, porque lo sabemos, en los distintos colegios, o institutos, de todo eso, podemos hablar, en la próxima entrega, por supuesto, muy bien, muchísimas gracias, por haber venido, pensamos, que a ustedes, como a Milton Trinidad, les ha agradado muchísimo, pero muchísimo, esta nota, que ha sido, tan, pero tan ilustrativa, después, de los sanos consejos, de siempre, vamos a hablar, de agresividad, infantil, con el psicólogo, que nos visita, tan asiduamente, Juan, de la Mormoya, hasta dentro de pocos momentos.